Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ver en vivo Puebla contra Santos, alineaciones, a qué hora juegan y dónde ver el partido por la jornada 1 de la Liga MX Apertura 2024. La jornada 1 del torneo Apertura ya tiene todo preparado para dar inicio a sus eventos, entre los que se disputará el Puebla contra Santos, para el que traemos las alineaciones previas y más sobre ambos equipos que entran a este nuevo torneo buscando mejorar las sensaciones después de varias derrotas consecutivas en simultáneo. ¿Quiénes de los dos serán capaces de romper esta mala racha? El partido tendrá lugar este 5 de julio del 2024, a las 16.45 horas de México, en el Estudio Cuauhtémoc de Puebla. Puebla fue el último club clasificado dentro de la tabla del torneo Clausura, finalizado en el mes de mayo del 2024, con un total de 5 puntos correspondientes a una única victoria y dos empates. El equipo culminó dicho torneo de forma trágica. Ahora, en esta nueva oportunidad, deberá esmerarse por tratar de conseguir algo más de lo que logró anteriormente. Santos Laguna no se queda atrás, y es que este fue otro de los equipos que clasificó en la parte baja de la tabla en el torneo pasado. En el décimo quinto lugar, con un total de 15 puntos, el equipo solo consiguió ganar 4 partidos en un total de 17. Esta vez, aunque cuenta con mayor ventaja en sentido técnico, jugará como visitante, lo que podría restarle probabilidades de una gran soltura en el campo. Ahora bien, alineación de Puebla. Los dirigidos por su nuevo director técnico, José Manuel de la Torre, necesitan muchos cambios para lograr conseguir buenas respuestas en esta nueva ocasión. Después de lo que no consiguieron con su antiguo entrenador, Andrés Garevic, necesitan comenzar el torneo con buen pie, aunque no será del todo sencillo, debido a su reciente historial sin victorias ni empates. De igual manera, estarán presentes las piezas más importantes de la plantilla, como lo es el delantero colombiano Kevin Velasco, quien consiguió dos goles en el clausura. Alineación del Puebla. José Manuel de la Torre como director técnico. Iván Rodríguez. Ivo Vásquez. Efraín Corona. Emanuel Gularte. Diego de Buen. Kevin Velasco. Pablo González. Alberto Herrera. Ángel Robles. Gustavo Ferraréis. Santiago Ormeño. Alineación de Santos. Santos Laguna no ha conseguido buenos resultados desde la llegada de su director técnico mexicano, Nacho Ambriz, quien ingresó a la plantilla en febrero. No obstante, esta podría ser una oportunidad de cambiar de estrategia, empleando un juego distinto, en el que resalten piezas como Amione Opreciado, quien fue el goleador en el clausura, con un total de cuatro tantos en seis partidos. Alineación de Santos Laguna. Nacho Ambriz. Gebran Lahut. Ismael Gobea. Santiago Núñez. Bruno Amione. Emanuel Echeverría. Alan Cervantes. Jordan Carrillo. Aldo López. Ramiro Sordo. Diego Medina. Y Santiago Muñoz. Donde ver Puebla contra Santos. Disfruta de este importante partido de mayor rivalidad en Europa hasta el momento contra uno de los más débiles. Verás el Puebla contra Santos de octavos de final de la Eurocopa a través de la señal de Sudamérica. Disfruta del partido mediante la señal de ESPN, Univision y Telemundo. En México disfruta del encuentro mediante la señal de tu DN. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.